Hola amigos de VidaLatinaTV, sean todos bienvenidos a un episodio más de CheckEngine y aquí me encuentro con mi queridísimo Pedro, ¿cómo estás Pedrito? Muy bien mi querido varón de Sofía, como siempre, algo nuevo Exacto, algo nuevo, bueno eso ni tan nuevo, solamente que por ahora lo vamos a hacer en esta unidad que es una Cargoban Nissan NV200, ok, 2 litros, 4 cilindros, transversal, tracción delantera Resulta que este carrito viene con muy buenas opciones, como se darán cuenta, inclusive viene con su equipo acá viene con navegación, ¿verdad? Y resulta que se le desconectó el asiento del copiloto tiene la luz de airbag del copiloto aquí encendida por ese motivo es que vamos a intentar hacer un reseteo yo ya hice un video previamente con una Infinity, era una FX50S y funcionó en aquel entonces esa unidad, pues yo lo mostré haciendo el reseteo del airbag del pasajero, del asiento del pasajero con el push to start button, ¿no? ¿verdad? El botón para encendido, en este caso lo vamos a hacer con llave, ¿ok? y vamos a ver si es que podemos obtener el mismo resultado entonces voy a apagar, porque ya lo que quería era que ustedes vieran esto la luz de el airbag de la bolsa de aire prendido correcto, de la bolsa de aire del copiloto, del asiento del copiloto encendido entonces ahora resulta que, ¿cómo funciona esto? voy a abrir el contacto, primer, primer golpe ahí, ahí se enciende, por así decirlo la pantalla pero aún no se prenden las luces del tablero ok, entonces aquí es donde viene vamos a dar el siguiente golpe va a empezar a parpadear, ¿ok? y apenas empiece a parpadear la luz tengo que inmediatamente, école, apagar ya cerré una vez esto lo tenemos que repetir tres veces ¿tres veces? ok así es, una vez más un golpe siguiente se prenden las luces y apenas empiece a parpadear lo apago muy bien ahora, una vez más primera luz se prende el equipo aquí el equipo de sonido así es la pantalla siguiente aquí listo volví a apagar entonces si es que todo va bien ahora encendemos el vehículo y después de unos parpadeos se tiene que apagar esa luz así funcionó en la infiniti ok roguemos a Dios que funcione en la Nissan ok, vamos a ver ahora sí vamos a ver a ver qué ponte aquí oh, está parpadeando no, se quedaba encendida totalmente o bien, digo todo el tiempo y se apagó así es bueno, ahí se ve una luz parpadeando pero esa es de la presión de la llanta que está baja correcto, correcto ya el que les mostramos aquí ya no está más ya se borró fue exitoso está bien entonces ya sea con botón o con la llave podemos reiniciar el airbag de nuestra unidad chido por lo menos o sea hablando de Infiniti y de Nissan que son marcas hermanas sí, es lo mismo ¿tú crees que serán todos los carros como Ford y esos? no, no lo sé pero igual valdría la pena creo yo hacer el intento ¿por qué no? pero ok aquí trabajó y gracias sí, verdad o sea de verdad honestamente como les digo muy bien aquí es donde estaba la lucecita y acá pues evidentemente es como digo otra luz y esta es la del cinturón de seguridad pero la luz del airbag era la que le estaba fastidiando a Pedro y ahora ya no está encendida así es que pues nada mis amigos ya saben lo que tienen que hacer a ver Pedrito despide tú el programa pues gracias por acompañarnos en un video más y este apóñanos con un like y suscriban si pueden a nuestro canal Vida Latina TV eso nos vemos pronto en otro video más de Check Engine eso revisiones tutoriales y mucho más claro hasta pronto hasta pronto aquí en Sonora el Bacanora se nos da solo en Sonora el Bacanora es de verdad hacemos muchas fiestas siempre festejando la vida nos relajamos nos relajamos de más y nos divertimos de verdad aquí en Sonora el Bacanora es de verdad solo en Sonora el Bacanora se nos da aquí en Sonora el Bacanora es de verdad es de verdad aquí en Sonora el Bacanora es de verdad es de verdad Amén